Música He escogido este momento para referirme a dos temas que están dentro de uno porque fueron a un contexto de una rueda de prensa que dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro él es uruguayo, Luis Almagro se refirió a dos aspectos que le preguntó una periodista por un lado a las preocupaciones que tiene América Latina he dejado básicamente la preocupación que ha mostrado con el tema de Haití donde de alguna manera señala una hoja de ruta con respecto a Haití también le preocupaba Nicaragua, los desplazamientos de venezolanos hay varios temas que este secretario general lleva en agenda desde hace bastante tiempo obviamente teniendo en cuenta que la situación de Haití se profundiza y él lo hace notar hay una segunda pregunta, ustedes lo van a notar, que le hace la periodista le pregunta sobre una investigación varias agencias internacionales han dicho que el secretario general de la OEA está siendo sometido a una investigación por violar el código de ética de esa entidad al sostener una relación de pareja, o sea una relación de carácter sexual como compañera de una empleada de la Organización de Estados Americanos OEA él también se refirió al tema, así que por favor señor director vamos a verlo y luego estaremos hablando sobre esto La pregunta es para el secretario general Luis Almagro, buenas noches ¿Cuál es su mayor preocupación? quería preguntarle como secretario general en lo que se refiere a la región y en lo que se refiere al futuro inmediato de la región La segunda pregunta tiene que ver con un informe reportado por AP que dice que existe una investigación interna por acusaciones relacionadas a una presunta violación del código de ética de la OEA de su parte, secretario ¿Esa investigación existe? es la primera pregunta que le quiero hacer y la segunda, en el caso de que así sea, ¿cuál es su versión respecto a la misma? Gracias Haití y Nicaragua son dos temas absolutamente urgentes en nuestro hemisferio y definitivamente teniendo en cuenta la voluntad que tiene Haití de trabajar con el sistema interamericano y el sistema universal entendemos que debemos actuar pronto creo que debe haber una pronta respuesta algo que ayer solicitamos en la reunión de Canadá respecto a Haití que Haití formalizara su pedido de una fuerza de seguridad una fuerza de paz que restableciera la seguridad en el país eso ha tenido una respuesta hoy donde Haití formaliza esa solicitud creo que es crucial, es fundamental para poder avanzar en los demás aspectos que son necesarios para Haití resolver la crisis humanitaria resolver la crisis de salud que tiene ahora con el cólera resolver la crisis política e institucional resolver la crisis de justicia resolver obviamente y seguir resolviendo temas estructurales obviamente de su desarrollo de pobreza que padece el país por lo tanto creo que hemos concentrado los esfuerzos donde debían ser y la respuesta de la comunidad interamericana ha sido muy fuerte en ese sentido y también esperamos que lo sea la del sistema universal para avanzar en esta fuerza de paz y de seguridad respecto a la segunda pregunta sí, nosotros recibimos indirectamente una denuncia anónima respecto a una eventual violación del código de ética y de trabajo de la OEA por nuestra parte y lo primero que hicimos fundamental fue transferida a la oficina del inspector general para que hiciera las investigaciones correspondientes nosotros mismos lo hemos solicitado y estamos dispuestos a la mayor apertura a los trabajos que realice ese oversight body de la organización el inspector general realiza su trabajo con autonomía e independencia hay mecanismos y procedimientos institucionales lamentablemente yo voy a ser la persona peor informada de ese proceso porque directamente obviamente no voy a participar en ninguna fase del mismo simplemente esperaré las convocatorias que me tenga que hacer el inspector general para interrogatorios o aportar en cualquier fase de la investigación por lo tanto ese es nuestro objetivo nosotros no vamos a participar en ninguna fase del proceso no vamos a inmiscuirnos en los trabajos de investigación no vamos a inmiscuirnos en ninguna parte del procedimiento obviamente que mi equipo y yo estamos muy tranquilos porque siempre hemos tomado las medidas apropiadas para asegurarnos que ninguna situación contraviniera a las normas de la organización nunca fui supervisor de ninguna persona con quien tuviera una relación nunca la promoví ni nunca aumenté su salario de ninguna forma que son las condiciones especiales establecidas en el código de ética del trabajo tampoco nosotros tenemos muchos elementos muchos elementos más más que los los que nos da la tranquilidad de que ninguna parte estos son temas de procedimiento y son temas institucionales estamos absolutamente seguros y tranquilos que en ningún momento fue violado el código de ética ninguna norma de la OEA fue contravenida ningún procedimiento de la OEA estuvimos violentando el mismo sino que por el contrario nuestro más profundo respeto a los trabajos de la organización a la institucionalidad de la organización y a la normativa de la organización lo hemos hecho así y eso son las condiciones por las cuales obviamente tenemos absolutamente tranquilidad respecto a nuestra actuación pero o sea cuando hay una denuncia lo primero no lo hago no es la primera vez que lo hago o sea en Uruguay me pasó un par de veces y siempre trasladé el tema a la justicia penal para que se realizara las investigaciones correspondientes es un ejercicio de transparencia fundamental que esto lo haga después los demás temas o sea yo no voy a referirme a a ninguna persona con la que haya tenido ninguna relación simplemente yo soy muy reservado de mi vida privada lo he sido siempre siempre y voy a y voy a continuar eso esto no quiere decir que no ponga absolutamente toda la información a disposición de este de de quienes realicen la investigación pero no no me corresponde este a mí eh 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 señalar públicamente a personas no públicas por lo tanto porque eso es improcedente completamente eh nuestro respeto a cada una a todas las personas y y y en ese sentido definitivamente nuestro máxima reserva al respecto miren que eh Luis Almagro le han criticado muchísimas cosas eh su reacción frente a algunos países eh la aparente toma de posición casi personal en algunos temas pero probablemente el tema más difícil que ha encontrado en su carrera dentro de la organización de estados americanos OEA como secretario general es esta investigación en marcha él mismo la confirmaba Almagro ha confirmado que está siendo investigado por posible violación al código de ética de la organización de estados americanos OEA estos códigos de ética y sobre todo de organismos internacionales son muy celosos con el tema de las relaciones de pareja dentro del contexto laboral hay organizaciones que ponen ciertas ciertos límites eh muchas veces porque se entiende que de las relaciones individuales de parejas entre jefe y subordinada o entre jefa y subordinado podrían eh recibir algún tipo de complacencia por 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 decirlo de alguna manera entonces él se ha tomado distancia ha dicho que no era su jefe inmediato que no la promovió nunca y que no eh no le elevó salario que él no tomó ninguna decisión que favoreciera a esa persona y y claro que ha confirmado ha dicho que sí que existe la investigación y ha aludido razones de vida privada para no eh ofrecer más detalles siempre ahí hay una frontera muy complicada muy compleja cuando se trata de una persona con el nivel de mando que tiene al magro con respecto a la fase pública y la fase privada varias agencias internacionales ya habían dado cuenta fue una una denuncia anónima y viene en un momento en que hace poco teníamos otro caso teníamos otro caso hace poquísimo tiempo que era el del presidente del BIT el banco interamericano fue despedido el presidente del BIT el banco interamericano cuya fotografía compartía hace un momento fue despedido de su cargo porque se consideró que había violado el código de ética de esa institución en su caso si se supone que era una persona bajo su dependencia es una persona que había sido propuesta por el anterior presidente Donald Trump a este cargo Mauricio que era el primer estadounidense en dirigir el banco interamericano de desarrollo y tuvo una relación sentimental desde sus tiempos en la Casa Blanca con una empleada que después dieron su nombre e hicieron una investigación de carácter ético y dijeron que esta relación con la subordinada y que era una persona digamos de ciertos roles en sus cercanías pues había violado el código de ética del BIT que violó las normas éticas porque él elevó el salario de ella que era jefa de personal y mantenía en ese momento una relación sentimental por lo menos desde el año 2019 cuando hemos trabajado en la Casa Blanca él negó en este caso sí que negó la relación algo que no parece ser Almagro pero tenía la particularidad de que había elevado el salario lo que dice Almagro es yo no digo que no sea verdad yo lo que digo es que el código de ética es claro en que son elementos muy específicos aumentar el salario beneficiar con algún tipo de rotación tomar alguna medida o que trabaje en el orden directo de todas maneras él mismo refería que le toca al inspector de la organización de Estados Americanos OEA verificar esto yo se lo he comentado porque dada la función que tiene el señor Almagro y República Dominicana es parte de la organización de Estados Americanos OEA y con todo lo que tenemos pendiente tenemos ahí Haití al lado hay que por lo menos tomar nota de este punto porque nadie sabe si mañana se destapa que ya Almagro no es tomas una decisión contra él no se sabe habría que esperar él mismo dijo que no tenía la suficiente información pero evidentemente estaba enterado de que hay un proceso de investigación en marcha con respecto a esto un tema que siempre está pendiente para tratar esas y aquí no estamos hablando por ejemplo de acoso no estamos hablando de abuso o de violación porque ese es otro territorio que pertenece a lo penal estamos hablando de relaciones dentro del ámbito laboral que violan determinados códigos de ética de estos organismos internacionales pero en su caso él dice que no tomó medidas habría que esperar entonces algo muy diferente a lo del BID que negaba la relación pero se verificó que si había tomado medidas a favor de esa persona que era jefa de personal y hay que decir además que en el caso del BID la expareja de esa señora señalada ofreció datos también en la investigación según algunas agencias de prensa es todo como muy novelesco y con muchísimos detalles a veces detalles más de lo que uno se podría esperar de una situación de esta naturaleza ahora dice Almagro en un momento determinado dice a mí me pasó dos o tres veces en Uruguay y lo que hice fue que lo mandé al ámbito penal yo entiendo que él se está refiriendo a casos que le ocurrieron a otras personas dentro del ámbito donde él tenía mando y él lo mandaba al ámbito penal o sea que no lo han denunciado otras veces porque entonces vendría con un lastro o sea cuántas veces se va a tropezar con la misma piedra parece ser que cuando lo dijo le faltó precisar que se estaba refiriendo a que se le habían presentado casos en lugares donde él podía decidir en Uruguay lo que él había decidido era que se verificara en la justicia bueno Almagro habla de Haití y dice que ellos han hecho muchísimo que han hecho increíble el trabajo que han hecho en Haití ustedes no han hecho nada la organización de Estados Americanos juega la comunidad internacional Naciones Unidas en Haití no ha hecho nada en Haití hay hambre en Haití hay desolación en Haití hay bandas armadas que ejecutan personas que queman sus casas que violan mujeres que persiguen a las niñas que las violan en Haití se vivió ahora una situación de completa anarquía esta misma semana ayer por ejemplo leía uno de los principales diarios de Haití de que perdían el control de otra carretera vital para el suministro de bienes y servicios para la capital haitiana Puerto Príncipe ya tenían controlada la zona sur de Haití ya tienen controlado el combustible el comercio el despacho de combustible o sea es una situación de extrema precariedad y eso lo paga la gente o sea si las organizaciones internacionales si el mundo rotara sus ruedas se moviera por el bienestar de los seres humanos usted dice que otra que otra cosa podría ser más importante para la humanidad que defender a los inocentes que otra cosa podría ser más relevante para los seres humanos que proteger a los vulnerables que otra cosa podría ser más importante que que la gente no pase hambre no pase frío no pase miseria no muera no tenga esas situaciones que enfrenta a los seres humanos pero al final del día las comunidades nuestras los países más ricos están en sus propias riquezas la lógica de las decisiones no está precedida por el tema de los derechos fundamentales de las personas lamentablemente y eso es muy notable eso podría explicar que haya más gente dispuesta a dar recursos para la guerra que dar recursos para solucionar el tema de la hambruna en Haití por ejemplo que haya costado tanto entonces cuando el secretario general de la OEA dice hemos hecho todo realmente lo habrá hecho escondido hablando entre ellos porque públicamente no se ha visto una gestión eficaz en un país donde hoy se está sugiriendo por parte de Naciones Unidas que habría que abrir incluso un corredor humanitario para que llegara a algún tipo de acuerdo con las bandas para que permitan el acceso a ciertos materiales fundamentales posterior a esa declaración de Almagro sabemos que el gobierno haitiano pidió la presencia de fuerzas internacionales es un proceso del que se está pendiente cada minuto y yo creo que todas las agencias internacionales desde lejos ni mirando están pendientes a ver lo que pasa porque Haití tiene poquísima cobertura que es otro de los lastres si Haití tuviera petróleo si Haití tuviera riquezas probablemente tuviese una situación diferente mientras tanto ustedes están mirando lo que pasa vamos a ir a la pausa y uno no se deja de asombrar con cosas que ocurren en nuestro país cuando regresemos vamos a hablar de eso el sargento que revisaba las posesiones de una mujer asesinada en Santiago y también algunas decisiones que se tomaron con respecto al accidente que ocurría en Punta Cana regresamos de una vez señor director Gracias por ver el video